Presenta este programa Macromercado y SAP. Preparate para una imperdible entrevista con Gloria Carra, actriz y cantante argentina. Lionel Ferro, gira de prensa desde su casa en Buenos Aires. Y los invitamos a disfrutar de la última recorrida por los principales hoteles de alta rotatividad de nuestro país. SAP, la emergencia de todos. Buena semana para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Free Time TV. Es un placer recibirlos desde Índigo, Atlantia. Este hermoso lugar que los espera también a todos ustedes con el protocolo correspondiente para estos tiempos que vivimos. Arrancaron las vacaciones y acá estamos, como cada semana, para llevarles las principales entrevistas y todo el contenido exclusivo a sus pantallas. En el programa del día de hoy arrancamos con una entrevista con Gloria Carra, esta actriz y cantante argentina que se tuvo que reinventar. Y en esta cuarentena surge y nace Sex Virtual, un espectáculo que también llegó a nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Te apoya a mi Gata Encima Me gusta Jorge Carra, suerte, fija. Estás acompañada. Mirá, ahí viene. Ahí está. Mirá, mirá, mirá cómo quiere, quiere cámara. Está bien, mirá y queda bien ahí. En la casa del hombro, se ponen en el hombro siempre. Qué loco esto, de pensar que, claro, estás llevando al público a tu casa, a tu intimidado. ¿cómo manejas eso? porque me imagino buscando un lugar que quede bien una luz que esté acorde vas a ser productora también de tu propio espectáculo totalmente tal cual y eso fue una de las primeras cosas que pensé viste como uff mi casa y ¿dónde lo hago? y por ahí es como un lugar muy íntimo y bueno nada y sí lo hago en mi casa y voy buscando lugares el más apropiado según el momento la situación que haya que hacer ¿y cómo es esto de de claro hablábamos de que llevas el público a tu casa vos tenés que estar pendiente de lo que es el espacio y la concentración porque acá hay una actriz antes que nada y que tiene que estar concentrada que capaz que bueno en el teatro vos tenés el sensor que es el público o la gente que la tenés ahí ¿cómo manejas esto a través de un streaming? ¿ustedes ven a las personas? ¿no? cuando hacemos zoom sí podemos ver a las personas las personas quieren ser vistas porque también otra de las cosas que pasa es que algunos por ahí dicen ay soy muy tímido no me animo nunca te vamos a exponer a nada la experiencia la podés hacer incluso los zoom si te metés si querés poner tu foto o no poner nada podés hacerlo y vos mirar y que nadie te vea sí bueno es distinto la verdad es que es diferente tenemos nada por ahí te vas armando ya tenés un ratito de concentración antes porque te armás como el set ¿viste? decís bueno no sé traigo esto para acá me siento en este lugar agarro la guitarra tengo que tocar tal tema eso ya te va como concentrando tenés por mi parte hay más nervios porque a mí todo lo virtual me agarra como una cosa de que no se me corte la conexión que se vea todo el tiempo estará bien esto que estás muy pendiente también de eso y bueno sí estás súper concentrado en ese momento y está buenísimo no tenés el público ahí pero igual la gente está la gente te manda comentarios cuando hacéis los vivos y lo hacemos con la misma digamos dedicación llega sex virtual una nueva experiencia íntima un nuevo formato una creación artística exclusivamente para esta era virtual contenido exclusivo que recibís solo vos por whatsapp instagram y twitter y otras plataformas más privadas cinco días para vivir una experiencia irrepetible alguna vez imaginaste tener interacción directa y privada con una trupe de artistas que tiene la sexualidad a flor de piel sex se alimenta sex no tiene límites vos ponés tu propio límite nosotros somos tu fantasía pero cómo manejaste esto del encierro bueno de hecho ahí en Argentina siguen con la cuarentena obligatoria bueno puntualmente saldrás salís a hacer el mandado de alguna cosa o estás ahí en casa no solamente hago eso salgo a hacer una compra y vuelvo salgo lo menos posible estoy con mi nena con la de 10 años Amelia que la tengo cuatro días yo y cuatro días su papá y durante la experiencia tratamos de que no esté conmigo para que sea más cómodo bien mi casa es grande está bueno que ya esté en otro lado y sí salgo lo menos posible la verdad es que es una situación bastante angustiante por eso vuelvo a lo de sex pero para decir que realmente está buena la experiencia porque te conecta con una parte de mucha vitalidad que es la parte sexual que a veces la relegamos un poco y más en este momento donde uno por ahí no siente tantas ganas y me parece que lo que tiene sex es eso que te vuelve a conectar y que son tres días donde te saca de bueno de esto tan repetitivo que estamos todo el tiempo pendientes de este virus y son tres días para olvidarte de eso conectarte con vos disfrutar y la gente lo agradece un montón y vuelven a comprar la entrada y hacen la experiencia otra vez así que estamos súper contentos hoy por hoy desde cualquier parte del mundo el que lo vea en las redes o vea la difusión por allí bueno puede tener su ticket y vivir esta experiencia totalmente lo pueden hacer de diferentes países recordemos que es alternativa teatral www.alternativateatral.com te metes ahí y enseguida te va a dar la opción de sacar la entrada para sex es una entrada que tenés una entrada común de 500 pesos y después tenés una entrada VIP que vale 1000 pesos y tenés contenido especial para la entrada VIP también tenés una que es para parejas que si lo haces con tu pareja también se te hace un 20% de descuento y la experiencia la viven juntos pero además hay contenido para parejas le pido por favor que siga y soñé con vos así que te lo quería compartir que nunca había experimentado si el deseo es un ejercicio de transgresión permanente porque esto no es el tema esto es sex te iba a preguntar justamente por Coronados de Gloria que también has tenido tiempo de dedicarle su tiempo y su espacio y de hecho están saliendo cosas sí, sí, sí la verdad es que nada yo adoro cantar y tocar con la banda así que bueno vamos a tocar por suerte en el Teatro Picadero vamos a salir por streaming estamos súper contentos el sábado 25 sale así que también pueden comprar sus entradas por PlateaNet pero bueno para la gente de Uruguay yo sé que la gente de Uruguay le gusta mucho la música disfruta mucho de la música yo estuve hace un tiempo me hicieron varias notas y en todas me preguntaron por mi banda mucha gente me escribe y me dice vengan a tocar a Uruguay a veces no se hace muy fácil somos cinco conseguir pasajes para todos entonces digo esta es una oportunidad también para que la gente que está en Uruguay pueda comprar su entrada y ver un show en vivo de Coronados es un placer haberte tenido en nuestro programa te mandamos un beso grande a la distancia y ojalá que próximamente te podamos tener también acá en nuestro país me encantaría un placer para mí la nota muchas gracias SAP la emergencia de todos bebiendo el sabor del eterno sentido